Hola, aquí tenemos un nuevo paquete que nos ha llegado. Vamos a ver qué es. Nos mandaron por China Post y nos lo declararon en 2 dólares. Vamos a ver qué es. Ay, perdón. O sea, está poquete. Oh. Miren, estos son juegos de balerinas que encargué para Nani y para mí. Vamos a ver qué tal. Mira, sí, sí, sí. Sí, mi amor, son para ti. Mira, son bonitos. Está bonito, ¿verdad? Mira, está bonita para Nani. Miren. Son unas balerinas para bebé y mamá. Ay, grande. Creo que le gustaron a Nani. Vamos. A ver, aquí tenemos. Vamos a ver qué tal están. Les vamos a dejar fotos a Vicky a ver de cómo se ven. Miren. Son de estas que se hacen un moñito en la cabeza. A ver. Se hace así un nudito. Y, pues, se lucen, bueno, yo he visto que lucen muy, muy bonitas. La probaremos a ver qué tal. Miren. Ahí está. Y esta es la de mamá y esta es la de Nani. Y en estos colores también. Vamos a ver qué tal nos quedan. Y, pues, este sería nuestro paquete del día de hoy. Estas hermosas balerinas. O en algunos lugares los llaman turbantes. Pero, bueno, vamos a ver qué tal nos queda. Si te gustó el video, dale like. Y no te olvides compartir. Y si eres nuevo, suscríbete. Y nos vemos al siguiente video. Chao, bye.